Cada día es un día para celebrar, cada día que nos da la oportunidad Diosito de ir, volver y regresar como tú lo has mencionado y estar aquí en el Pico Rivera Esports Arena pero principalmente celebrando el Día del Padre pues es un gran privilegio, Dios quiera que me deje llegar ahí. Pico Rivera yo creo que para todo mundo es uno, es un lugar que nos tiene tantos recuerdos y tantas vivencias, sin embargo yo como artista pues vaya, en una época pasaba alrededor y presentándose el señor Joan Sebastián, Antonio Aguilar, etc, etc, etc y tener la fortuna de estar en ese desfile de grandes artistas que han pasado por acá, que el único más chiquito soy yo, pero yo creo que es un gran, gran privilegio. Yo creo que hablando de corridos, he interpretado muchos corridos a través de mi carrera, me encantan, pero yo creo que esa línea está muy bien estructurada en mi carrera. Entonces yo creo que hay que dejarles el espacio a los muchachos innovadores con propuestas nuevas, yo en su momento traje propuestas de música, de canciones románticas, de amor, sensuales, etc. Y hay que vivir esta carrera con dignidad y crear nuestras propias propuestas y dejar fluir a los muchachos, a los que vienen tocando puertas, etc, etc. Entonces adelante, si eventualmente me toca fusionarme, pues igual. Sí, bueno, me encantan los retos, soy un tipo de retos y musicalmente hablando siempre mis propuestas siempre han sido tratando de salir de lo que está comúnmente. Entonces, pero soy un artista tradicional, pero muy enfocado en lo que hago, en mi línea y voy a seguir conservando esa línea. Hombre, pues la verdad que hay que, como padres, deberíamos, deberían sentirse muy orgullosos de lo que han hecho, de lo que estamos haciendo, que es tratar, tratar, cuando digo tratar, de ser el mejor padre, porque pues en ninguna parte se le enseña cómo ser padre, así es que es digno de celebrarlo. Entonces, si eres papá, te invito a que celebres en donde te encuentres y si estás por acá alrededor de Los Ángeles, Pico Rivera va a ser la mejor opción este domingo 18. Y nos vemos.